A ver, nadie sabe, si lo llevo a tarde, mi borracha Me queda a tu lado, hasta la vez, tan que voy a quedar que no te da nunca Pero no es tarde, para aprender, pero antes de tenerlo Pero no es tarde, para aprender, pero antes de tenerlo Pero no es tarde, para aprender, pero antes de tenerlo oria